¿Cómo están todos mi hermosa gente? Y ahorita aquí estamos en un nuevo video para este hermoso canal Y ahí vienen que ahora nos acaba de llegar esta hermosa Yamaha Grizzly 660 centímetros cúbicos mi gente Este es el modelo 2005 mi gente Así que pues bueno Ahorita les explico cuál es la fallita que trae Y luego ya se la saben mi gente, vámonos con dentro Y... Mi gente, iniciemos con este hermoso y precioso video mi gente Entonces aquí la ven, una Yamaha Grizzly 660 centímetros cúbicos Este es el modelo 2005, véanla Está preciosa, está hermosa ¿Tiene unas llantas? Preciosísimas mi gente Y pues bueno Ahora, el problema que nos comenta el cliente Me voy a subir a la motocicleta Vamos a subirnos Ay, ay, ay Ah, está cómoda, eh Pues bueno Nos comenta que a veces el arrancador hace nomás Pero no se mueve el motor, como si se cabra la pila Y luego lo que hace es que juega con los cambios La hace para adelante y para atrás Y de repente arranca Pero como que sí hace ese trabado Ahorita nos bajó la motocicleta de su camioneta Nos hizo la muestra Y sí, efectivamente le dio Y no se movió así Le jugó a los cambios Le hizo para adelante y para atrás Y pum Y prendió Así que vamos a hacer Vamos a probarla A ver si nos da la falla Es encendida Ahorita la palanca se encuentra neutral Vamos a probarlo Y vamos a hacerla para la H Ahí está la H Vamos a bajar No me deja No me deja bajar a la N ¿Qué pasó? Ahí está en la L Ahí está en la H ¿Por qué no bajas? Ok, déjela prendo Voy a pisar el freno por si se quiere ir Ok Vamos a meter L H Ahí está la N Ok Ah, no, se metió reversa Regresamos una hacia arriba A ver Si es para acá No la quiere subir Gente A ver Permítanme Ok Oh my God Ok, ya vi cuál era el problema Se tiene que picar el freno Y miren cómo se baja la palanca ¿Se la ven? No, se me... Ah Interesante Cuando ya picas el freno Ya puedes meter los cambios a tu gusto Entonces voy a picar Miren Voy a poner el teléfono aquí Pico A ver si se alcanza a ver Pico Y ya puedo meter el cambio que yo quiera Hace la boquita para adelante A gusto empiezo Ok, ahí Entonces vuelve a picar el freno Mira, ven por acá Ven Estoy hablando de mi ayudante Ven por acá Jala la palanca Presionala Ok Ahí la presionó Acá abajo jaló Y aquí ya puedo ir Mover los cambios a mi gusto ¿Vieron? Ahí está ya en la D Ok, ya suéltala Perfecto Ahora sí Vamos a hacer lo que les decía Picamos Vamos a arrancar Estoy haciendo varias pruebas Quiero ver si falla el arrancador Ah, de hecho ya prendió la N ¿Sabes qué? Yo siento que en sí no es una falla Sino que como que no se acomoda bien el sensor Y por eso de repente te rebota el El de este Vamos a intentarlo a prender en cambio Mi gente Vamos a picar el freno acá atrás Y ahí está Vamos a intentarlo a prender así Sin agarrar frenos Sin nada Vamos a darle A ver Aún así no falla Voy a picar freno Vamos a prenderla ahora en la H Sin agarrar nada Sin tocar frenos Ahí está ¿Vieron? ¿Viste? ¿Cómo hizo? Ese es el error Miren No puede con la marcha ¿Ya vieron? Miren Miren Ahí está presionado Y no puede Ok, es problema solamente de eso De que está puchando todo el motor Entonces picamos el freno Regresamos a neutral Si ahorita que esté ya neutral A ver Ahí está Prender la primera Significa que nomás es el problema de los cambios No, miren De hecho me marca como si tuviera batería baja Miren Miren cómo se apagó la pantalla Voy a picar freno Ok Bueno, creo que ahora sí ya se descargó Y escucha el monito Pues bueno, me tocará conectarla para ver si esa es la falla Entonces mi gente Continuamos Ahora Me dijo que quiere cambiar la bujía Para cambiar la bujía La bujía Se encuentra de este lado Justamente Ahí Así que ahorita vamos a sacar la bujía Vamos a ir a conseguirla Y sobre su aceite El aceite se encuentra justamente en esta parte Es una tapita Aquí tiene unos puntitos Nos indica que nomás hay que jalar Jalamos aquí Jalamos acá Ahí está Bueno, ahí salió Son tres chuponcitos Y aquí está la bayoneta del aceite Desenroscamos Y checamos cómo anda de aceite la niña El dueño nos dijo que se lo acaba de cambiar Y sí, efectivamente el aceite está Está limpiecito Ahorita no voy a medir nivel Porque pues la bicicleta ya está Prendida Ya no me va a marcar correctamente Pero pues bueno Entonces el cliente nos comentó Que posiblemente Necesita una limpieza de carburación Porque Cuando está fría Falla muchísimo Ya que la dejas calentar Como unos cinco minutos Ya la moto empieza a reaccionar Pero de vez en cuando Tiende a dar un jalonón Así medio feo Y como medio inestable Su relente Entonces me comenta que Ya hace bastante tiempo Le dieron una limpieza de carburador Y posiblemente ya ocupe otra No está 100% seguro Si le pusieron un filtro de gasolina Así que nos dijo que Si le hacemos el favor De ponerle un filtro de gasolina Limpiar su carburador Checar como anda la bujía Y checarse por limita Que trae con el arrancador Con eso ya sería más que suficiente Para que esta moto funcione Y ande Sin ningún problema mi gente Así que pues bueno Vamos a iniciar Quitándole la bujía Para checar En que estado se encuentra La bujía Como ya se los he dicho muchas veces Nos va a dar un historial De como está funcionando todo Si la bujía sale muy negra De las cuerdas Significa que hay Mucha gasolina Y poco aire Eso no siempre No siempre se trata de carburación También puede tratarse De un tema De que el filtro Esté muy tapado De que El carburador Esté fallando O de que la esprea De aire La hayan dejado mal regulada Todo eso puede afectar A que la bujía Esté negra O también Que ya ocupe Cambio de anillos En el pistón Y esté subiendo aceites A la cabeza Y por eso La bujía Se está poniendo Negra carbonizada Otra Si la bujía Está marrón Clarita O sea Está muy muy clara Eso significa Que hay exceso de aire Puede ser porque El filtro de aire Se rompió Que no está entrando más aire La pipeta Que conecta el carburador Con el motor Se rompió Y por ahí Está ingresando más aire Del que debe O simplemente Tuve una muy mala regulación En la esprea de aire Pero no creo Que ese sea el caso Porque cuando tenemos Exceso de aire En nuestra motocicleta O sea Respecto El carburador Cuando hay mucho aire Las motocicletas Tienden a dar explosiones Pam 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 Aceleras Van Sueltas petardean, eso significa que hay mucho aire, en este caso la motocicleta no está petardeando, por lo cual lo más seguro es que su mezcla de aire esté perfecta, ahora hay que checar si el carburador está obstruido, tapado si el tanque tiene basura o si se trata de algún problema eléctrico así que pues bueno mi gente, manos a la obra vamos a sacar esa bujía para que nos dé nuestro diagnóstico, una bujía con quema perfecta, tienen que ser las cuerdas un poquito tiznadas y la punta donde se genera la electricidad, tiene que estar clarita marrón, esa es la quema perfecta así que vamos a sacar la bujía y vamos a comprobar en que estado está trabajando este motor gente, primera cosa rara que estoy notando, es que el chupón está miren, lo quito con, hasta con el dedo chiquito lo puedo quitar, miren o sea, ni siquiera entra bien, hace clic y luego se quita, está prácticamente no está entrando, como ¿qué? ¿Es realmente? ¿Es realmente? ¿Vieron lo que yo acabo de ver? estaba suelto creo que está roto a ver ¿está roto? sí vamos a quitar este chupón de aquí miren mi gente, está roto déjenme poner el flash a ver ahí, miren eso está quebrado este es el problema mi gente de hecho este no está agarrando bien y este está podrido este va a ser el problema de por qué la motocicleta ¿qué le pasó a la cámara? ahí está de por qué la motocicleta no está funcionando correctamente que locochón que locochón yo tengo puntas de estas se las vamos a cambiar y vamos a ver qué onda pero déjenle mando ese video al dueño muy buenas tardes miren que acabo de encontrar está quebrada la punta adentro tiene zarro y de hecho esta punta no está agarrando bien a la bujía en cuanto le quise checar eso miren ahí está y la quito miren no la está agarrando prácticamente nomás está sobrepuesto el chupón no la está agarrando y ahorita que la jalé pues se soltó del cable y me doy cuenta que el tornito que está adentro está podrido miren hay que cambiarlo entonces pues bueno posiblemente ese es el problema del por qué no está funcionando correctamente no le llega la chispa correctamente gente continuando con este hermoso video por aquí tengo mi mini rach de la marca Pittsburgh no Pittsburgh con un adaptador medio rarito que ya les he enseñado en otros videos y pues bueno un adaptador de taladro a media así que pues bueno ese es un dado 17 vamos a colocarlo por ahí nuestra extensión ahí está y pues bueno vamos a sacar la bujía y ahorita les enseño en qué condiciones se encuentra mi gente miren no estaba ni apretada la bujía por lo mismo de que no tiene la herramienta especial esta herramienta nosotros nos tocó como se dice inventarla porque pues como tal no hay un extractor para este tipo de motos porque pues no cambia la herramienta normal así que pues bueno creo que el mecánico que le hizo esta reparación pues se fue muy a la huevona ¿no crees? no apretó ni la bujía y dejó el capuchón así ya ni agarraba y le valió y así dejó la bujía vamos a sacarla entonces ¿cuál es el diagnóstico? bujía floja y capuchón madreado mi gente con eso ya es suficiente para que para que falle exactamente mi gente pues creo que ya salió la bujía vamos a sacarla a ver si la puedo sacar con un dedo no voy a traer una varita de imán es más vamos a hacer el mismo capuchón madreado para sacarla a ver bueno aquí está una varita de imán vamos a sacarla porque no el capuchón como el mismo que ya está madreado no la agarra aquí está la bujía entonces vamos a verla cómo está y pues bueno aquí nos dice que tiene poco aire y pues bueno de las cuerdas no está tantisnada de la punta así aquí podríamos decir que en este caso puede ser por falla de chispa que no está quemando a tiempo la gasolina o porque efectivamente el carburador ya ocupa mantenimiento entonces lo que vamos a hacer aquí es que esta bujía obviamente se va a reemplazar que tiene mucho tiempo aquí por lo que dice el dueño la vamos a ajustar bien como va vamos a cambiar el capuchón vamos a probar la motocicleta si la falla se corrija y la moto ya no falla ni se ahoga ni nada pues bueno ya se la entregamos al cliente tal cual si la motocicleta siga haciendo la falla pues bueno ya hemos arreglado algo entonces ya nos pasamos a limpieza de carburador bueno mi gente ya tenemos aquí la bujía nueva vamos a ponérsela aquí esta la bujía vieja a todos los que se lo pregunten es de la marca NGK y es el D8EA así que pues bueno vamos a ponérsela va para adentro también ya le cambié el capuchón ya por acá tiene el otro también de la marca NGK así que pues bueno vamos a ponerlo vamos a probar la motocicleta a ver que onda gente al final me tocó cambiársela por otra ya le puse el chupón de arriba y este recto porque el otro no alcanzó por la curva entonces ya se lo vamos a poner vamos a ver como ya agarra bien ahí va a ver ahí está ya escucharon que ya agarró acomodamos la gomita y ahí quedó totalmente original así que pues bueno vamos a probar la motocicleta se me olvidó que la motocicleta no tenía batería así que pues bueno revisando el filtro está limpio esto blanco que se ve ese aceitito que le ponen para que no le entre el polvo ni la tierra para quitar el asiento la vamos a palanquita hacia arriba y se desengancha de aquí así que pues bueno ya quité eso otra cosa que nos dijo el cliente es que aquí se estaban rompiendo los cables vamos a repararlos de una vez pero pues bueno ¿ya prendió la mamalona? ¿ya prendió? ¿ya prendió? pues bueno voy a poner cargar la batería voy a reparar el cable y salimos a probarla gente ya acomodé los cables este negativo estaba por aquí no dejaba ni siquiera cerrar el filtro ya lo pasó por debajo porque no estorbe y el positivo estaba aquí atravesado así por eso mismo se rompió ya lo pasé por debajo por donde debe de ir y ya corregí ese cable deshilachado lo volví a torcer quedó todo le puse un cintazo y voilà eso ya no debería de problemas vamos a dejarlo cargando ahí está cargando así que pues bueno vamos a dejarlo un ratito cargando ahorita la probamos entonces ahora sí mi gente vamos a abrir la llave la motocicleta ahorita actualmente está cargando tiene carga baja vamos a prenderla normal vamos a meterle el jugador vamos a ponerla en corriente y vamos a darle arranque vamos a meterle un poquito más jugador ok vamos a quitarle posiblemente ese jugo ah ya que sí quiere prender ahí va ahí está lo voy quitando despacito ahí va la hojita del cargador hasta ahorita vamos bien ya se lo voy a quitar voy a acelerar ¿viste Chris? ya no se calonea ya acelera parejito ahí va pues parece que quedó mi gente y bueno parece que ya no está petardeando ni se está ahogando miren bueno vamos a apagarla otra cosa de la que me di cuenta vamos a poner a cargar es que aquí le hace falta un fusible y según esto dice terminal 10 amperes vamos a poner el que lleva entonces aquí lo tengo 10 amperes vamos a ponerlo donde nos indica que sería aquí vamos a ponerlo no sé quién se lo habrá quitado pero pues bueno ya está ahí se debe nuevecito en comparación a los demás ya está vamos a cerrar aquí la carga de fusibles y vamos a intentar prenderlo otra vez ahí está y le voy a quitar la carga y vamos a darle ahí está acelero bueno al parecer era eso mi gente era el capuchón y no sé por qué le faltaba un fusible entonces pues bueno también le ayuda que este ya está otra vez entrelazado que ya no pierde fuerza en el positivo pues bueno vamos a darle una vuelta mi gente pues bueno mi gente ahora estamos en la cámara GoPro así que pues bueno vamos a ponérselo al casco y vamos a salir a probar esta chulada así que pues bueno vamos a ponérsela bueno mi gente vamos a cerrar la cámara GoPro ahí creo que me escuchan perfectamente entonces pues bueno vamos a prenderla ahí está vamos a darle arranque voy a presionar el freno y vamos a cambiar a la R vamos ahí está mi gente ahora sí presionamos y cambiamos hacia la H que sería H vamos a darle low no quiero tanto power ahorita ahí está vamos a darle que no venga el carro o bueno como ven la motocicleta funciona super super bien vamos a cambiar a high ahí está en high vamos a frenar eso que se hace feo creo que es el freno de atrás como que ya está roto el disco se los voy a enseñar miren por aquí se encuentra el disco ahí justamente en medio se escucha muy feo al pisar el freno trasero como si se hubiera rayado o quebrado pero bueno vamos a seguir manejándola pues ya quedó como ven ya reaccionó muy bien vamos a darle otra vamos a pasar el tope entonces pues bueno ya quedó esta cosa vamos a cambiar vamos a poner la R acá cambiamos hacia la high y vamonos creo que no lo puse bien ahí está vamonos ese freno atrás mi gente como que se queda puesto ahí está vamonos bueno vamos a dar una vueltita a la moto como ven la moto se comporta bien no se ha apagado no ha jaloneado absolutamente nada pues bueno creo que la moto ya quedó mi gente le voy a dar una vuelta a la cuadra para asegurarme que todo esté funcionando bien pero pues ya aparentemente ya quedó ahorita le voy a hablar a su dueño pero pues ya saben que siempre le damos una limpieza a las motocicletas así que pues bueno como ven ahí ya la moto ya reacciona bien no se ha apagado ni nada entonces pues ya eso quedó bien con mucho cuidado si vieron si vieron a la vieja ni se fija mi gente de hecho el reverso es implicado pues bueno hasta aquí voy a dejar el video creo que la moto pues ya básicamente ya quedó así que pues bueno vamos a entregársela a su dueño mi gente la voy a meter al taller vamos a dejarla en su lugar pásale vecino que pues bueno moto va para adentro ahí está no se ha apagado y sigue tranquilita ya quedó pasamos al teléfono entonces como vieron mi gente pues ya regresamos la motocicleta ya prende funciona no se ahoga no petardea como ya lo vieron en la cámara GoPro todo funcionó perfectamente entonces ya le avisé al dueño ya le hicimos la cotización de la reparación y todo ya vamos a lavar esta pequeña motocicleta porque si está bastante sucia vamos a lavarla le hablamos para que venga por ella y se la ponemos allá afuera ponerle vaselina humectarla y que se vaya bonita la moto así que bueno mi gente espero que este video les haya gustado fue muy corto pero muy informativo y con bastante conocimiento incluido así que pues bueno mi gente chao chao que tengan un hermoso y precioso día martes mi gente chao chao bueno ustedes lo van a ver como un jueves un viernes chao chao mi gente ahí está cliente contento con su moto ahí va mi gente miren bueno uno más señores uno más con su moto con su moto